y ya dentro de la granja porcón espectacular vista aire puro un recibimiento muy bonito hermoso lugar hermoso lugar bellísimo buenas vengan a relajarse y disfrutar de estos momentos de paz y tranquilidad donde el estrés no está bienvenido el borde de la vida y y y y y y y y ¿Qué tal? Creo que se venía. No estoy mal. No le digo jaguar. No.